Me gustaría darle la palabra al distinguido embajador de la República Dominicana. Empezamos un especial agradecimiento a los panelistas. Hemos tomado nota de sus presentaciones. Inicio con dos críticas a unas tendencias preocupantes en los enfoques de la migración irregular que han quedado evidenciados aquí. En primer lugar, la migración irregular no puede ser explicada ni abordada bajo el prisma de una doble moral que favorece o discrimina a personas migrantes basándose en su nacionalidad, muchas veces por conveniencias políticas. No es ético ni justo que se destinen recursos y se ponga énfasis en ciertas nacionalidades mientras otras son marginadas o ignoradas. La evaluación de las crisis migratorias debe ser imparcial, enfocada en las necesidades humanas y no en agendas políticas. Cada ser humano merece la misma consideración y apoyo en su búsqueda de seguridad y bienestar, sin importar el pasaporte que lleve en su bolsillo. En algunos momentos, esta misma organización y algunos estados han demostrado estas preocupantes inclinaciones. En segundo lugar, entendemos que es fundamental recalibrar la perspectiva para que la seguridad de los migrantes en sus comunidades de origen sea uno de los focos principales de nuestra atención. No nos malinterpreten. La seguridad debe ser parte del análisis, ciertamente, pero no podemos permitir que eclipse las situaciones de desesperación y peligro que impulsan a las personas a emprender viajes tan riesgosos. Desde la óptica de República Dominicana, esto no es más palpable que en nuestro vecino Haití. Y es que las condiciones de violencia, persecución y pobreza extrema en los países de origen son verdaderas emergencias que requieren atención y recursos. Estas son las crisis que desencadenan los flujos migratorios y que, si no se abordan, continuarán forzando a las personas a buscar refugio más allá de sus fronteras. Hemos escuchado con preocupación el peso que se da, por ejemplo, al terrorismo. Embajadoras y embajadores, dentro de la multitud de migrantes que buscan un nuevo comienzo, apenas un puñado ha sido señalado por posibles conexiones con grupos extremistas. Es crucial, por supuesto, que estos individuos sean identificados y neutralizados para garantizar la seguridad de todos. No obstante, debemos resistir la tentación de convertir este tema en una obsesión. Aquellos que se aferran a esa perspectiva necesitan reflexionar profundamente. La experiencia nos ha enseñado que tal enfoque es ineficaz, no ha resuelto los problemas del pasado y no tiene la promesa de hacerlo en el futuro. Admitamos que eso fracasó y avancemos. De nuevo, señor presidente, no se trata de que las actividades criminales sean olvidadas. Se trata de dar a cada variable su justa dimensión, sin invisibilizar ninguna crisis, porque no son solo una o dos. Al poner un mayor énfasis en las situaciones de inseguridad de donde provienen los migrantes, podemos comenzar a trabajar en colaboración con los países de origen para crear condiciones más seguras y estables. Esto no solo es una cuestión de responsabilidad internacional, sino también una estrategia más efectiva para reducir la migración irregular a largo plazo. Al apoyar el desarrollo y la estabilidad en los países, se invierte en una solución sostenible que beneficia a todos. Por lo tanto, debemos abogar por un enfoque más humano y estratégico, que reconozca la interconexión entre la seguridad de los países de origen y de destino. Solo así podremos esperar abordar las raíces del asunto y generar soluciones duraderas que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas. Como señalé antes, obviamente, para nuestro país, la migración irregular representa un desafío singular. La situación de Haití es sin precedentes y, como tal, las consecuencias que se derivan de ella son igualmente extraordinarias. Nos enfrentamos a una crisis humanitaria que ha desbordado las fronteras de un país y hace un tiempo toca la puerta de todos en la región. Sin embargo, la capacidad de un solo país para responder a esta situación tiene límites. La situación de Haití no es simplemente un asunto de inestabilidad política, de desastres naturales o de seguridad, como señaló el embajador Charles. Es el reflejo de una amplia desarticulación, donde los compromisos y consensos necesarios para avanzar han sido eludidos de manera reiterada. República Dominicana, consciente de esta realidad, reconoce que el liderazgo de Haití debe ser un catalizador para la reconstrucción del tejido social y para la creación de un Estado de Derecho sólido y justo. Señor Presidente, antes de concluir, hago una reflexión breve sobre el rol del liderazgo en toda esta crisis de migración de las Américas. La grandeza de un país no se mide por la infalibilidad de sus líderes, sino por su capacidad de crecer a partir de los desaciertos, de levantarse con dignidad frente a la adversidad. Todos nuestros países merecen líderes que pongan el futuro de sus hijos por encima de cualquier susceptibilidad personal, que entiendan que la verdadera fortaleza proviene de la capacidad de ser vulnerables, de escuchar y de cambiar. El orgullo puede inspirar y unir, pero sin la guía de una estrategia bien pensada y una ejecución meticulosa puede convertirse en un obstáculo. Los líderes efectivos deben equilibrar el orgullo con la humildad, reconociendo que las soluciones a menudo requieren aprender de otros, colaborar y a veces aceptar ayuda externa. Ahora sí, para finalizar, señor Presidente, sabemos que los países receptores de migrantes con mayor capacidad, enfrentados a sus propios desafíos, pueden vacilar al invertir en el desarrollo de otros países. Y es comprensible, pero debemos preguntarnos, ¿qué mundo queremos dejar a nuestros hijos? La ayuda internacional, aunque esencial, a menudo viene atada de condiciones que pueden no resonar con las necesidades reales de los países que las reciben. Esto puede llevar a soluciones que no son sostenibles a largo plazo. Por otro lado, los países que son el origen de estos flujos migratorios pueden resistirse a la cooperación extranjera, viéndola como una amenaza a su soberanía. La verdadera dificultad radica en alinear los objetivos a corto y largo plazo y en la necesidad de compromisos por parte de todas las naciones. Necesitamos un cambio de paradigma, uno que reconozca que la estabilidad y la prosperidad de los países de los que provienen los migrantes son beneficiosas para todos nosotros. La reducción de la presión migratoria y la creación de oportunidades económicas globales no son solo actos de generosidad, sino inversiones en nuestra seguridad y prosperidad colectivas. Hoy hacemos otro llamado a la atención, no a una acción aislada, sino a una acción conjunta, basada en el entendimiento de que nuestro destino está intrínsecamente conectado. La historia recordará la fortaleza de nuestras alianzas y la amplitud de nuestra colaboración, no las barreras que erijamos. Muchas gracias, señor presidente.